Oh que bien he llegado, os digo que es fácil, que es fácil aparcar aquí. Isma, que tal, como estás? Encantado. Oye, esto te ha dado idea, precioso, que yo no lo conocía, era preciosísimo. Isma, y tu eres la personal shopper del centro. Bueno, me vas a enseñar todo, que bien. Vamos, vamos, vamos. Amor es la joie de la buena humeur, je n'ai pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le coeur. Y esto es el servicio gratuito personal shopper, como va? Pues mira, estamos aquí todos los sábados por la mañana, de 11 a 12. Puedes pedir tu cita aquí en ese número de teléfono, en Sevilla The Style Owlette, entras en Facebook, escribe Sevilla The Style Owlette y te saldrá a nuestra página. Vale. Ahí puedes pedir cita o en info.sevilla arroba destylable punto es. Música Oye, lo pareció, que bueno. Has visto, no? Y eso así son todo el año? Todo el año, desde el 30 hasta el 70%, en más de 60 marcas. Música Aquí hay wispi en todo el centro. Aquí hay wispi en todo el centro comité. Que bien. Música Tengo que volver, eh? Muchísimas, muchísimas gracias. A ti. Y nos vemos prontito, no? Venga, tu bolsa. Venga. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Adiós.